Muchas gracias y me gustaría agradecer a todas las personas aquí presentes por este interés que demuestran en lo que queremos intercambiar con ustedes. Entonces, como decía antes, yo no soy una traductora, quiere decir que no tengo mucha labor de traducción hecha, así que pienso que soy como un necio atrevido en este campo. Pero por eso el título de mi comunicación lo puse como el necio es atrevido y el sabio convenido. Traducciones desde la India. Y quisiera comenzar con una cita de Salman Rushdie que dice, yo también soy un hombre traducido, he sido trasladado. Dicen que en la traducción siempre se pierde algo, yo me ataño a la idea de que también se puede ganar algo. En la gran mayoría de sus obras, Rushdie representa el proceso de la transición de un sujeto colonial a un ciudadano poscolonial como una traducción incompleta o inapropiada, dando como resultado un lenguaje malo que a su vez se configura como jerga, obscenidad o silencio. Según él, la puerta que nos abre a una cultura o sociedad se encuentra en sus palabras intraducibles. Y muchos de los personajes o narradores se involucran con cuestiones como la fidelidad, la imposibilidad y la conveniencia de traducir entre dos derechos y cinturas. Y la traducción es sinónimo de la migración en todas sus formas, el exilio, la emigración, el refugiado, el no residente. Y Rushdie también observa que el movimiento por las fronteras nacionales no es la única forma de emigración y lo vincula con el concepto de la metáfora, la metáfora que describe la migración de una idea a palabras. Y los emigrantes, por tanto, son hombres traducidos y seres metafóricos en su esencia. Y todos cruzamos fronteras y todos somos metáforas traducidas. Este traslado de las ideas a imágenes o metáforas es sumamente importante para escritores poscoloniales de la India en su esfuerzo por traducir su materia culturalmente asentado a un idioma extranjero. Y también de rehacer el inglés para reflejar sus realidades culturales tan diversas y plurales. Los escritores, por tanto, no solo cruzan fronteras lingüísticas, sino también fronteras temporales, moviéndose entre el pasado, presente y el futuro. Y también cruzan fronteras psicológicas, ya que salen de sus seres antiguos para asumir nuevas formas. Y las fronteras sociales, porque transforman y son transformados por las sociedades nuevas que habitan. Parto de esas palabras preliminares de Salman Dushki porque representa este espacio intermedio que significa quedarse suspendido entre dos lenguas, dos culturas, dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Es fácil identificarme para mí personalmente con este concepto, puesto que mi peripecia personal y profesional puede definirse de la siguiente manera. Mi idioma materno es Tamil, pero mis lenguas son el inglés y el hindú. Mi vida académica fue marcada por otro accidente en la decisión de estudiar el español, el portugués, el francés y el catalán. Esta circunstancia puede tener dos resultados, o que se me considera una verdadera políglota, o por contraste, una habitante de la Torre de Babel. Siempre estoy traduciendo, sin embargo, tengo poca experiencia como traductora profesional. Durante muchos años no me atreví a pisar el terreno, donde incluso los ángeles deben pisar, hasta que un día me encontré ante la propuesta de traducir un extracto de un ensayo de Carmen Martín Gaite, una de mis escritoras predilictas. Como necia atrevida, me lancé a la tarea, ya que el traducir el ensayo, Usos amorosos de la posguerra española, que trata de la condición de las mujeres durante el régimen franquista, tuvo gran atracción para mí. Mi segunda experiencia fue de traducir la novela Miral Trancat, del catalán, de Marcelo Doreda, al hindi. Esta labor, asumida otra vez debido a unas circunstancias peculiares que no vienen a cuento, me llevó a reflexionar sobre la tarea de traducir una literatura minoritaria que vive bajo la sombra de su vecina poderosa. Dice Francis Parcel, quizás escritor y académico, refiriéndose a la traducción de la literatura catalana al inglés, que esta traducción ayudaría al catalán a adquirir el apoyo de un sistema cultural externo para salvaguardarse del colonialismo interno. Dice él, la traducción a un idioma hablado mundialmente que no amenaza su expresión cultural, aumentaría el autoestima y el prestigio de la producción literaria en catalán. En contextos postcoloniales, las traducciones se convierten en espacios donde las literaturas y lenguas de diversas culturas entran en contacto, creando de esta manera una conciencia de traducción. Translating consciousness, como lo dice David. Lo que Rashti propone en términos de traducción es esa conciencia de ser hombres y mujeres traducidos, habitando un tercer espacio que ni es el uno ni el otro. Este concepto también ha tenido resonancia en América Latina cuando Fernando Ortiz habló de la transculturación ya en los años 40 o en las teorizaciones de Ángel Rama o de Roberto Fernández de Tamar cuando discute la idea de ser sombras nada más de las identidades metropolitanas o de Néstor García Canclini cuando se refiere a la hibridez como una condición cultural necesaria de las sociedades postcoloniales. Repensar la historia desde el otro lado para recuperar la identidad nos ha llevado a reconceptualizar la traducción desde el otro lado. Haroldo de Campos propone idear la traducción como una transfusión de sangre, una metáfora antropofágica que la libera de la dicotomía entre la lengua de origen y de meta, llevándola a un tercer espacio en el que tanto el donante como el recipiente obtienen beneficio. La traducción, por tanto, es un diálogo y el traductor un agente libre y poderoso. Es por esa razón que la traducción ha empezado a adquirir una importancia central en los estudios comparados en el que ya no se habla de las influencias, sino de las recepciones y zonas de contacto entre lenguas y culturas. Bueno, un informe presentado cuando estaba haciendo la traducción desde el catalán, me encontré un informe sobre la literatura catalana y su traducción en un mundo globalizado, que sugiere que quizás sería útil traducir la literatura catalana al inglés para hacerla más asequible a los lectores de otras partes del mundo. Esto nos hizo pensar en nuestra tarea como traductores indios, que usamos el inglés con cierta ambivalencia y asumimos el cargo de la otredad y extrañeza entre la lengua que representamos, en nuestro caso las lenguas vernáculas, y el inglés que tiene una posición oficial por ser la lengua académica y profesional. Esto nos lleva al tema del lugar que ocupa el hindi. Si el lector en hindi es condicionado por la recepción que haya tenido alguna obra entre los lectores del inglés, todo lo que llega de América Latina hasta hace poco ha sido a través de las traducciones hechas en el mundo anglosajón. Los contactos directos han estado limitados. A lo que mi colega Viva en un artículo se ha referido como dos momentos importantes de interacción entre América Latina y India. El fenómeno del llamado boom y el realismo mágico, y la recepción sin paragón de la poesía de Pablo Neruda. Las expectativas creadas por los movimientos de resistencia política hacia el imperialismo, tanto la revolución cubana como los movimientos de la paz internacionales en el contexto de la guerra de Vietnam, forman el marco de esta recepción. Sin duda la erupción coetánea de la literatura india escrita en inglés, simbolizado por el éxito mundial de Hijos de la Media en Medianoche, Midnight Children de Salman Rushdie, ayudó este proceso. Hasta cierto punto estas recepciones también fueron determinadas por los lazos políticos entre culturas periféricas, el movimiento no alineado, por ejemplo. En la última década se ha visto la entrada de casas editoriales globales multinacionales como Apple Collins y Penguin en el mercado de la literatura india, principalmente a través de las traducciones. Al mismo tiempo, escritores de literaturas vernáculas han reconocido la necesidad de llegar fuera del ámbito restringido del indi, dando lugar al lanzamiento de traducciones al inglés simultáneamente. Muchos escritores ahora lanzan sus libros en los dos idiomas. Las casas editoriales tradicionales muchas veces cuentan con mejores redes de distribución y están modernizándose para enfrentar la amenaza a su misma existencia. Si se quiere pensar desde el otro lado de la poscolonialidad y la multiculturalidad, sería necesario reflexionar sobre estas relaciones periféricas, dominantes, mayoritarias, minoritarias. No cabe duda que es hora de pensar en diálogos directos entre culturas periféricas para encontrar puntos de contacto entre nuestras culturas sin mediación de las culturas dominantes. Un estudio somero de las traducciones que se están llevando a cabo de las lenguas indias y el castellano es iluminador. En España se están llevando a cabo muchas traducciones de escritores indios que escriben en inglés. Esta popularidad comenzó con las novelas de Arunda Tiroi, El Dios de las Pequeñas Cosas, y de Becrancet, Un Buen Partido, y continúa en auge. En los últimos años también contamos con traducciones de escritores de otras lenguas de la India llevadas a cabo en centros como Casa Asia en Barcelona y Casa de la India en Valladolid. Y otra vez, eso indica la falta de puntos de contacto directo que no sabemos mucho de lo que está pasando en América Latina. Y esto creo que puede ser el comienzo de un proceso, que puede continuar. En el caso de América Latina, los problemas espaciales, de distancia y temporales, afectan incluso la recepción de la literatura en castellano. Solo llegan aquellos autores que son consagrados o aceptados por la academia norteamericana. Por supuesto, esto afecta las traducciones, porque también, porque la publicación de una traducción no necesariamente traduciría en la aceptabilidad del escritor o su obra. Lo que dijo Vasconcelos al traducir a la ventura en el castellano, puede aplicarse a las traducciones de obras latinoamericanas al hindi. El hecho de traducir a Tagore le trajo cierta fama y popularidad, pero no aseguró un alcance para otros escritores bengalíes o de otros idiomas o para la literatura india en general. Ha habido varios intentos de corregir esta situación y muchos centros como el Colegio de México en México y también en Argentina están llevando a cabo una labor muy importante en esta dirección. La publicación de una antología de cuentos de Manto en 96 y también de Premchen, etc. y una antología de cuentos de mujeres que se publicó en España son algunos ejemplos. La traducción del testimonio La vida de una mujer intocable, nuestra existencia, de Baby Camble, título original Gena Match en Marathi, al castellano, llevado a cabo por la UNESCO en 1996, sin haber sido traducido al inglés, también ilumina el complejo proceso de movimiento de ideas y textos. Por otra parte, la lista de novelas latinoamericanas traducidas al hindi es bien corta. Incluye Cien años de soledad y el invierno de Gunder. Surge el problema de adquirir derechos de autor, un proceso difícil por largo y costoso que desanima no solo al traductor, sino también al editor. En este sentido, parece que las traducciones de cuentos, por ser cortos y fáciles de adquirir, de Juan Rulfo, de García Márquez, y la poesía de César Vallejo, Pablo Neruda, Nicanor Parra, Gabriela Mistral, han corrido más suerte. El interés en las obras de Eduardo Galeano me llevó a traducir extractos de su obra Patas Arriba, inéditas hasta la fecha, por razones difíciles de elucidar. Las traducciones a otros idiomas que son dignos de mención son al Tamir y al Malayalam, al Maratri y al Bengali, y alguna que otra obra en Kutu también. El apoyo de instituciones gubernamentales, como en el caso de Argentina y México, merecen mención aunque la información no es muy difundida. Al mismo tiempo, esto resulta en clasificaciones que problematizan otra vez la relación centro-periferia y la política de las traducciones. Las colaboraciones entre académicos y universidades sin duda juegan y seguirán jugando un papel importante y aumentará este diálogo tan necesario. Es de notar que el proyecto de traducción ideada por la doctora Lía Rodríguez de la Vega y conmigo es una iniciativa que está en progreso aun que el camino es tortuoso y lleno de obstáculos. Dice Alexandra Ortiz en un artículo sobre la recepción de la literatura latinoamericana en la India, en los centros urbanos de la India, que se despliega en un campo de tensiones entre las fuerzas del mercado neoliberal, como demuestra el lugar que ocupa en la obra de Roberto Bolaño en la actualidad, y las fuerzas de la crítica poscolonial. En especial, ella menciona la apropiación del concepto de testemunio como una posibilidad de negociar cuestiones relativas a la representación y visibilidad de las comunidades marginadas. Las relaciones entre la globalización y la literatura imponen nuevas condiciones de recepción y desvían las asimetrías de poder y de conocimiento, pero también confirman la existencia de las mismas asimetrías en el caso de la presencia de la literatura latinoamericana en la India. Sin embargo, no cabe duda que los marcos de comprensión de la literatura latinoamericana en la India se están ampliando y transformando desde estas dos fuerzas antes mencionadas donde vemos el conflicto entre los procesos homogenizantes y de la existencia. Me gustaría acabar mi conferencia diciendo que aunque la situación no parece muy alentadora, nuestra labor como profesores universitarios y diseminadores de conocimiento sigue siendo pasos que nos llevan hacia diálogos directos. Terminaría diciendo que la decisión de traducir tal o cual obra es una decisión política de resistencia aunque parezca inconsciente. Es una toma de posición contra la colonización lingüística a favor de la divergencia y la heterogeneidad en un mundo que se precipita vertiginosamente hacia la homogeneidad. Muchas gracias. Gracias.